Buenas y bienvenidos al canal de TheGataCroket, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, lo primero, feliz 2022 a todos. He estado ausente porque ya sabéis que desde Riot Games han tomado vacaciones, no hemos tenido ni actualizaciones de PVE, ni información sobre novedades como por ejemplo la nueva campeona Ziri, que ha salido hace escasas, una horita o mucho menos incluso. Bueno, no ha habido información por parte de las redes sociales de League of Legends, simplemente nos lo hemos encontrado en la sección de Universo de League of Legends. Vamos a leer, vamos a ir a retroceder atrás en el tiempo, a la hoja de rutas de campeones en septiembre, donde vamos a poder leer un poquito sobre Ziri, ¿vale? En 2022, el 2022 tendrá un comienzo electrizante gracias a un nuevo tirador de la calle inferior que ha estado cargando las pilas y se está preparando para lanzarse por fin a la grieta. Querían crear un tirador hiperactivo que nunca parase de moverse y vibrara con una determinación chispeante. Atentos, porque esta parte es muy interesante para entender lo que vamos a ver ahora, porque aquí vamos a leer un poquito una mínima historia de Ziri, y luego vamos a repasar algunas coincidencias interesantes, de hecho vamos a ello. Querían que aportase una experiencia similar a la de un shooter a nuestra plantilla. Muy bien, os voy a enseñar el Splazar de la nueva campeona Ziri, que proviene de Zaun. Como podéis ver, el entorno, pues bueno, pues parece Piltover. Yo estoy seguro, de hecho creo que algo comentaron de que este campeón y otro más querían que saliese junto a Arkane, no pudo ser, se tuvo que retrasar, y algo ocurrió también en Valorant. Y es que si os fijáis, comentan que quieren que aportase una experiencia similar a la de un shooter a nuestra plantilla. Y además se ha filtrado o se ha mostrado por ahí el nuevo agente de Valorant. Neon, en principio, o Neon o Neon, creo que es el nombre, no estoy muy informado, pero creo que es esto. Por lo tanto, si os fijáis, las mismas coletas, apariencia muy parecida, pero que muy parecida, por lo tanto podría ser que compartiésemos campeón similar entre Valorant y League of Legends. Echaré un vistazo cuando haya más información, porque de momento, todo esto que vamos a ver aquí es la única información hasta el momento, igual cuando estoy grabando este vídeo tenemos más, pero de momento esto es lo que hay, ¿vale? Bueno, vamos a echar un vistazo a Zeri, vamos a leer esta pequeña introducción, luego si queréis yo os voy a dejar este enlace en la descripción para que echéis un vistazo a lo que es una historia un poquito más larga, pero tampoco quiero que el vídeo, ya sabéis, dure 10 minutos, 15 minutos. Una joven testaruda y llena de vida de la clase trabajadora de Zaun, Zeri canaliza su magia eléctrica para cargarse a sí misma y a su arma personalizada. Su volátil poder canaliza sus emociones y sus chispas se inspiran en su veloz estilo de vida, tal cual lo que nos habían contado en la hoja de ruta de campeones. Compasiva con todo aquel que la rodea, Zeri pone todo el amor de su familia y su hogar en cada combate, aunque su entusiasmo a veces le puede jugar una mala pasada, Zeri tiene una verdad absoluta, si das la cara por tu comunidad, tu comunidad luchará a tu lado. Buena introducción que nos comenta, magia eléctrica, su veloz estilo de vida, pues justo comienzo electrizante, hiperactivo, nos está contando ese estilo que nos habían hablado, por lo tanto se trata de la campeona Zeri, la chispa de Zaun, que además parece ser que va a tener esto de una experiencia similar a la de un shooter en nuestra plantilla. Creo que va a ser una característica nueva, una característica interesante y que tengo muchas ganas de ver en el PBE y os preguntaréis, Cata, ¿cuándo habrá habilidades? ¿cuándo habrá más información? No tengo ni idea. Lo más normal es que mañana, porque se retrasaba un día todo al haber festivos y demás, mañana, Día de Reyes, o sea, Noche de Reyes en España, es posible que tengamos ya en el PBE o incluso por lo menos, o al menos espero, las habilidades. Por supuesto, las vamos a repasar, las habilidades cuando salgan, repasaremos la campeona cuando esté en el PBE con todas las animaciones, con su skin de lanzamiento y absolutamente todo, vamos a comenzar este año con fuerzas, no he hecho otro tipo de contenido, porque consideraba hacer ese parón para restablecer todo un poquito, hoy me ha pillado por sorpresa, no me esperaba hacer y para nada, por lo que no puedo presentaros el nuevo diseño que tengo pensado para todas las novedades e información de League of Legends, que creo que os va a gustar mucho y que además también lo voy a combinar con los directos, que bueno, tenéis enlaces por la descripción y demás. Espero que tengáis un año muy bueno, que este 2021 lo dejemos un poquito atrás, dado todo lo que ha pasado y que este año ya empieza a ser un punto de inflexión para mejorar, para cambiar, para ser mejores personas y a disfrutar juntos. Chicos, muchas gracias a todos los que estéis por aquí por el apoyo después de tantos días sin vídeos, no os he olvidado para nada, por supuesto, también estoy centrado, no es una excusa, es que como no había noticias, pues también me he centrado en mi otro canal, Catacrocker Games, que muchos ya lo conocéis, y también los directos, y mi idea es este año a tope con este canal, con el otro y con Twitch, así que ya sabéis, espero que si os gusta, pues apoyéis el vídeo con un like, pongáis vuestros comentarios, que me hace muy feliz escuchar, bueno, escucharos, leeros, y nada, decidme qué os parece Zeri, me gusta mucho el Splashart, me gusta mucho la idea, una pena que no haya podido salir con todo lo de Arkane, hubiese sido un bombazo, pero bueno, vamos a disfrutar, no obstante, de la nueva campeona Zeri, la chispa de Zaun. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, un abrazo y un beso para todos, adiós.